En el fútbol los resultados dicen más que las palabras y eso lo tiene muy claro Roque Santa Cruz, quien escucha las críticas hacia el Cruz Azul por su juego poco vistoso. Él, sabedor de que están a un paso de la liguilla y cerca de pelear el título, asegura que no le importa no ser favorito al mismo porque la gente no crea que lo merezcan. Merecimiento. En fútbol muchas veces se gana por merecimiento y otras veces se gana porque se gana. No me importaría ser campeón sin merecerlo, si es que esa idea la escribe la prensa. Es un dato menor para nosotros. Yo creo que lo suyo es estar en la liguilla y si a alguien le parece que no es merecido, podemos sentarnos a tomar un café algún día y no va a pasar de eso. Las críticas hacia la máquina se basan en que serían el equipo con menos goles en la historia en ser campeones. Roque puntualizó que por ahora eso no le quita el sueño y quiere cumplir el objetivo primario de entrar a la liguilla. En la liguilla muchas veces empatas 0 a 0, ganas 1 a 0, tenemos 15 goles y capaz que llegas a la final con 18 y nadie te dice que no puedes ser campeón así. No te hace campeón meter 50 goles en el torneo si es que después en la liguilla uno no tiene ese mismo margen de efectividad. Así que el torneo permite eso. Así que, como te dije antes, yo creo que estamos ante una situación muy buena porque evidentemente que el Cruz Azul no viene jugando de la manera como para que para la gente sea un contendiente a ganar el título. Pero para nosotros tal vez no sea así. Y anticipando que el estilo celeste no cambiará, Santa Cruz explicó la manera de contrarrestar los goles que le puedan dar a los cementeros su novena estrella. Decir que ahora de repente de un partido a otro vamos a volvernos en un equipo que va a meter 5 goles cada partido es imposible. Es muy difícil. Pero eso no nos quita la idea, la filosofía ni el sueño de ser campeones. Porque se pueden ser campeones de muchas maneras, jugando bien, jugando mal. Pero el objetivo principal y el enfoque no va a cambiar. Creo que la gente puede ver un equipo de Cruz Azul bien parado, bien organizado y efectivo, ojalá. Y eso verdaderamente bien aplicado nos va a llevar hasta los partidos más decisivos.